hola chicos quería mostraros cómo entrar en freckle entonces aquí son las instrucciones vas a student.freckle.com te va a pedir un código de la clase que es bqj4pf y aquí vas a poner tu primer nombre y tu apellido first name last name les quiero mostrar aquí cómo se hace entonces vas a student.freckle.com te va a pedir el código bqj4pf y entras y aquí vas a escribir tu nombre churro y oso van a trabajar entonces pones yo voy a poner ellos pero vosotros vais a poner tu primer nombre y tu apellido si en la escuela vas por dos apellidos entonces vas a poner los dos apellidos y aquí puedes entrar y aquí tienes cosas y la ley significa artes del lenguaje de inglés si quieres probar cosas en inglés aquí puedes probar cosas de matemáticas si quieres cerrar la sesión aquí lo cierras y para la próxima vez aquí abajo ya está el código memorizado entonces puedes volver aquí otra vez entrar tu nombre y tu apellido o apellidos y entrar y así es como entras a freckle gracias chicos hasta luego